La sucesión de temporales de los últimos meses está causando graves daños económicos a los agricultores y ganaderos de la comarca de Alimia, según valora el sindicato Unión Sagrarias. Los técnicos de esta organización han realizado un peritaje y por los datos que se manejan en este estudio, los daños acumulados en los cultivos de la comarca podrían alcanzar ya los 6 millones de euros. El cultivo de cereal sería uno de los más afectados, según la valoración que está recogiendo el sindicato, porque las constantes lluvias mantienen los terrenos anegados. En este sector de la producción las pérdidas acumuladas sumarían 3 millones de euros. Además, la cantidad de agua caída durante este invierno está afectando la producción de forraje, ya que los prados están afectados. Unión Sagrarias afirma que ya son muchos los ganaderos que tienen que estar recurriendo a la compra de piensos y concentrados para alimentar al ganado, lo que provoca que los daños estén siendo cuantiosos para la ganadería ovina, bovina y caprina. El sindicato estima que el gasto extra para los ganaderos por este concepto puede rondar ya los 2 millones de euros. También la producción de patata temprana se puede ver seriamente afectada. Es la que tiene mejor acogida en el mercado, según apuntan desde el sindicato, y las continuas lluvias están obligando a retrasar su siembra. Si la situación persiste, la pérdida en este cultivo puede llegar al millón de euros.